AVERS somos una asociación de personas voluntarias y sin ánimo de lucro. Nuestra finalidad es acompañar a las personas en su proceso de duelo a través de los grupos de ayuda mutua. Los grupos de duelo son personas que han sufrido la misma pérdida y que se van a acompañar de manera incondicional. Ayudamos a la persona a través de este acompañamiento a que vaya haciendo sus pasos. Cada uno los hace distintos, pero nosotros estamos allí para acompañarlo, para que pueda volver a vivir. No sobrevivir, sino vivir. A mí se me murió hace 20 meses mi hijo. Mi sentir era que nadie me entendía, que nadie me podía entender. Y aquí es un espacio seguro en el que tú puedes venir con todo tu dolor, expresarlo, sacártelo de dentro. Y las personas que están a tu alrededor lo acogen y además les sana a ellos, porque sienten que tú estás sintiendo lo mismo que yo. No es lo mismo que te lo diga alguien que no ha pasado por lo mismo, que alguien que ha pasado por lo mismo. Es muy diferente porque realmente te está entendiendo y esto es una sensación. Se habla mucho del túnel, de que el duelo es como un túnel, pero tú cuando estás al principio ves una cueva. Yo decía, es que yo no veo túnel porque aquí no hay luz. Y a veces es salir, que te dice, que te está indicando el camino. Aunque al principio sea muy tenue, hay, porque hay señoras al otro lado del túnel que dicen, yo estoy aquí y de aquí se puede salir. Las personas que piden ser acogidas por la asociación se les explica que por participar en el grupo les pedimos una aportación. Pero es importante entender que nosotras, parte de nuestra misión es garantizar, digamos, como un acceso universal a un apoyo emocional en un proceso de duelo. Eso significa que las personas que no pueden hacer ninguna aportación entran en los grupos de manera gratuita. Y las aportaciones nos sirven a eso, a garantizar que esto siga en marcha. Gracias por ver el video.